En Jalisco, solo el 23% de la población cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo con información que anoche compartió el gobernador de Jalisco, 57% de los que tienen entre 40 y 49 años cuentan con apenas una inyección del fármaco para combatir el nuevo coronavirus. En esa misma situación se encuentra 57% de los habitantes de 50 a 59 y 65% de los mayores de 60 años. Sin embargo, tan solo el 23% de la población de 18 a 60 años cuenta con el esquema completo de vacunación en Jalisco. A través de redes sociales, el mandatario estatal lamentó que los jaliscienses desairen los biológicos, informó que quienes no están protegidos son los que han enfrentado las peores dificultades en la actualidad. Gracias por ver el video.